Mmm, a ver que podemos ver... ¡Uy! ¿Esto? ¡Qué calidad visual que tiene! ¿De dónde será? A ver... ¡Oh! ¡Es de un juego! Vamos a ver cómo es el jue... Bueno, no se podía esperar mucho. Por lo menos vamos a ver de qué trata el anime. Empezando con alguien que despierta y se encuentra con... Bueno, al parecer una chica conejo que nos despertó de algo que nos había pasado y nos llama Doctor. Le llega la noticia que reunión estaba en el lugar y se tienen que escapar. Se mueven por todo el edificio y contactan con una aliada llamada Doberman para poder escapar. Pero llegan a un lugar que terminaron acorralados, pero... ¡Nani! ¡No! Por suerte llega la ayuda Doberman. Con esto se van a un atajo que había encontrado antes ella y allí se reúnen y le piden al Doctor que encabece la operación de escape. Con esto le dan el teléfono y les dice... Amiya, o bueno, la chica conejo, está al mando e improvisa en la forma de escapar y se van por atrás. Justo cuando van a salir lo llegan a acorralar. Pero les avisan por la radio que se tienen que cubrir los ojos porque va una granada cegadora. Llega Ace para salvarlos y se escapa. Ahora más tranquilos en un edificio de las afueras tienen que planear el escape. Con esto nos presentan a Ace y también nos dice de que nos va a contar todo una vez lleguemos a Rhodes, que se ve que era su base. Esta otra fuerza que era de reunión se encontraba por toda la ciudad y era... También con eso nos sitúan un poco, que estamos en Ursus, en la ciudad de Chernobog. Esperen, ahora coincide más. Con la imagen anterior, Ursus que sería la Urs y Chernobog que sería Chernobyl. Con razón me parecía algo conocida esta imagen. Ahora tienen que irse del lugar pero porque venían unos 20 soldados de reunión. Justo cuando se estaban escapando ven a una madre y a su hija yendo en dirección a donde estaban los de reunión. A mí ya los quiere salvar pero la detienen, ya que eso complicaría la misión, pero... Sí, el doctor se logueó en el teléfono y con esto tratan de salvar a estos supervivientes. Empieza la operación y en cuestión de minutos logran salvar a la madre y a su hija. La madre se ve que se desmayó, pero cuando se despierta... Sí, se ve que Amiya estaba infectada. Pero nos cuentan que todos los de Rhodes y de reunión estaban infectados por esta oripatia, que cristaliza el cuerpo de su portador y que puede llegar a ser mortal. No se comprobó que puede infectar a otros pero obviamente todos le tienen miedo ya que no tiene cura. Y también nos enteramos de que Doctor estaba haciendo una investigación importante para poder encontrar la cura de esta enfermedad. Antes de que, bueno, perdiera la memoria. Con esto sigue la operación de escape. Logran contactar con la otra parte del equipo y se van más para el centro de la ciudad. Por lo que parece en la ciudad de Chernaloch no estaba muy bien que digamos. Estaba siendo destruida por estos de reunión. Volviendo con los protas, cuando estaban pasando por una plaza son emboscados por reunión. Entre luchas y todo, justo cuando estaban por quedar acorralados logran llegar más refuerzos. Y aprovechando la bomba de humo escapa. Ya en un hospital abandonado logran reponerse y ver a los heridos. También nos cuenta algo de la historia del hospital, que era un hospital de infectados con esta enfermedad. Y por lo que parece, Amiya había sido herida. El mineral Originium, que también causaba la enfermedad, era el mismo que los ayudaba con otras cosas. Ya sea como la lapicera que los curaba, o también los anillos de Amiya. Que ayudaban a canalizar la energía y a hacer ataques con él. Bueno, ahora siguiendo el camino, están a unas cuadras del punto de extracción, justo cuando... Si, ahora estaban acorralados en la ciudad, causa de un enemigo de reunión. Era la líder de reunión, Talula. Amiya logra resistir los ataques para proteger a sus aliados, pero no va a aguantar mucho más. Como si faltaba poco, empiezan a caer una lluvia de meteoros. Pero por esa razón, logran escapar. Pero quedan Ace y otro más en el camino. Logran evacuar y se van directo para Rhodes. En el camino vemos unas piedras gigantes. Eso era Originium, que cayó del cielo, como vimos antes. El Originium una vez cae, empieza a crecer en la tierra. Después de un tiempo, se rompen y se hacen como unas nubes. Y así infectan a los humanos. Una vez en Rhodes, logran ver el próximo paso que tienen que hacer. Y para eso se tienen que dirigir a una misión que era objetivo de reunión. Y esa era la ciudad vecina de Lugme. Ahora vemos que Amiya y el doctor estaban yéndose para Lugme. Y se ve que en el camino ya habían enemigos. Pero por suerte habían contratado a gente de... Llegan a la puerta de la ciudad un poco tarde y ven que hay un pequeño conflicto en la puerta. Y acá ya nos demuestran que los de Lugme son un poco duros con los infectados. Los de Blacksteel los dejan y siguen camino para su reunión. Se nota que a la ciudad no les llegó la crisis. Se reúnen con el gobernante de la ciudad para poder conseguir una alianza. Les cuesta un poquito pero la consiguen. Con esto se fueron a la parte de la ciudad donde se encuentran los refugiados. Se corrió el rumor de que allí estaban planeando algo los de reunión. En todo este lugar encuentran algunos que estaban golpeando a unos chicos. El doctor y Amiya llegan justo a tiempo para defenderlos. Estos chicos les habla de su amiga Milla que estaba en peligro. Buscando se logran encontrar con lo de Blacksteel. Que se ve que Lugme los contrató para buscar a Milla. Buscando por la ciudad la logran encontrar. Les explica quiénes son para dejarla tranquila. Y se ve que van a tener que escoltarla a la ciudad y después llevarla a Rhodes. En el camino se encuentran con gente de la organización Penguin. Como eran viejos conocidos aprovechan y los ayudan a escapar. Y de paso les cuentan de que reunión cada vez tenía más influencia en ese barrio. Justo cuando quieren seguir el camino. Después de acá los logran derrotar. Y proponen un camino secreto por dentro de un edificio. Se reúnen con Texas. Alguien que era de la organización Penguin. Y justo cuando van a seguir. Si, son atacados por reunión. Y uno de los soldados conocía a Milla. Se escapan, suben al techo y solo quedaba una opción. Ya llegando casi al final de su recorrido. Milla al parecer se cansa mucho por todo lo que pasó. Y la oripatia tampoco la ayudaba. Ya que estaba avanzando tanto que la tenían que tratar lo más rápido posible. Llegando ya al lugar donde se tenían que retirar. Y ellos no iban a dejar pasar esa pelea. Ganan y van al punto de extracción de Lukmen. Como a Milla tenía otras cosas para hacer no podía acompañarla. Y la dejó al cuidado de Chen. Donde la iba a llevar a un lugar seguro en el centro de la ciudad. A todo esto Milla la estaban buscando. Porque el padre era un científico muy famoso de la ciudad de Chernobog. Cuando estaban de camino son atacados por reunión. Y vemos que a Milla estaba en la misma. Siendo atacados por reunión. Pero llegan los refuerzos y parece que va a comenzar la pelea. Pero se retiran por una bengala. Se ve que habían conseguido su objetivo. Que era secuestrar a Milla. La líder de Rogue's en ese momento aprovecha para preguntar quién era Milla. Y también por qué las querían los dos bandos. Pero es algo no sé. Como que la quieren porque el padre es un famoso científico y político. Pero no saben si ella sabe algo. Es medio raro. Se proponen a encontrar a Milla. Y para eso empiezan a registrar toda la ciudad. Justo cuando Chen parecía que estaba en peligro. Terminan las peleas y se ve que no tuvieron suerte para poder encontrarla. Ahora vemos a Milla que estaba despertando con los de reunión. Y uno de ellos se saca la máscara y... Milla discute con él por la forma de haciendo las cosas. Y él logra convencerla de que reunión es bueno. Y que es una buena opción para todos los que estén infectados. Investigándolas afueras. Los de Penguin logran dar con los de reunión. Y contactan con los de Rogue's y Luke's Men. Para poder hacer una operación de rescate. Los dos bandos se preparan para la pelea. Y comienzan la batalla. Mientras Doctor les iba dando toda la información de cómo ir avanzando. Ellos no se dan cuenta de que todo esto era una distracción para llegar a matar a Doctor. Por suerte estaba la del escudo para poder recibir el daño de Skullshader. La del escudo lo ayuda pero... Skullshader se levanta y sigue con su objetivo. Al parecer se iba a inmolar para matar al Doctor. Y ahí se desespera a Milla y... Si, lo atraviesa con los rayos esos. Y todo esto lo ve Milla a lo lejos. Después de todo lo sucedido se tienen que retirar. Estando en la base improvisada que tenían. Están tratando de animar a Milla. Que una de sus reglas entre comillas. Era que no tenía que matar a nadie. Pero en la desesperación de salvar a Doctor lo hace. Entre charlas y otras cosas. Se llega a meter esta de reunión. Y les pasa un comunicador para que hable con Milla. Y se va. Con esto escuchamos a Milla algo rara por la situación. Y entonces nos enteramos que... Ella ahora estaba enojada con los de Rhodes. E iba a pelear con Reunión. Después de esa revelación se deciden ir de vuelta para poder hacerla entrar en razón. Comienza la operación. Logra avanzar poco a poco. Y entonces... Su líder supuestamente no había muerto. Eso motiva a pelear a los de Reunión. Claramente era Milla pero eso no lo tienen que saber. A Milla con sus compañeros se van por un costado y logra dar con Milla. Y decirle unas palabras. Las palabras no funcionan y a Milla se queda congelada. Pero para protegerla la envisten a Milla. Pero parece que la mataron... ¿Eh? Y con esto termina la operación. Bueno, sí. Al parecer la damos por muerta. Y también con esto termina el anime. Si les gustó hay otra temporada que podemos resumir. Que dicen que está mejor. Pero ya lo veremos. Si les gustó síganme para más. Y déjenme en los comentarios que les pareció el anime. Y nos vemos en la próxima. Adiós.